¡Suscríbete al canal! Con esta historia de postgame Directamente Vamos a enfrentarnos a Laureano Al que nos hemos enfrentado ya dos veces Porque es líder del gimnasio y es miembro de Alto Mando Vamos a enfrentarnos a él Tiene Pokémon de tipo normal En principio aquí En Alto Mando tenía tipo volador Pero aquí en principio tiene Pokémon de tipo normal Su Pokémon principal O su mejor Pokémon es Staraptor Al que Teracristalizó A tipo normal Y vamos a ver Vamos a ver qué nos ofrece Laureano en este combate Seguramente se ha complicado Seguramente se ha complicado Laureano me parece un personaje muy interesante Un tío Es un tío del que no te vas a olvidar Tenía una reunión programada con la Super Y en cambio se presenta alguien sin cita ni nada Aunque sabiendo como es ella tampoco es extrañar Quiero saber por dónde van los tíos ¿Qué haces por atenderlo? No hace falta que me lo agradezcas La Super mi jefa ya canta lo que me mande Pero admito que me sorprende verle enviar alumnos en su lugar ¿Qué haces? ¿Entonces les está echando una mano a cambio de que participen en un torneo escolar? Tú vean lo que hacen Yo creo que me habría negado en Redondo Bueno Centrémonos en cumplir con los requisitos de esta empecia laboral ¿Te parece? Sí ¿Almesón se ha dicho? Pues sí ¿Almesón que es donde está La arena de combate? Pues sí, vamos contra Laureano No lo he dicho Pero vamos, llevo de primeras a Colmi Largo Que, bueno, va a ser el principal arma aquí Ya te enfrentaste a mí en mi papel de miembro de alto mundo en la prueba de actitud Así que todo esto te suscite la más mínima emoción Pero procedamos de todas formas Esta vez combatiré contra ti en calidad de líder de gimnasio con mis Pokémon de siempre De tipo normal Comunes, convencionales, ordinarios No de los otros jueves Pero les tengo mucho pego, ¿sabes? De hecho, lo vienen que ni pintados a un tipo tan anodino como yo Con poca personalidad El mundo sería el lugar menos complicado si la gente y los Pokémon fueran más sencillos Más... normales Pero no Aquí todo el mundo quiere originalidad, extravalancia, aires y grandeza En cambio ¿Acaso no reconforta volver a la familiaridad del lugar y la rutina para reponerse de la diversión y el ajetero de las vacaciones? Pues aquí tengo un montón de emociones donde estén unas buenas emociones el montón La verdadera fuerza reside en las cosas más simples Pues eso, pues un tío común, un tío simple La ordeano Vamos a enfrentarnos a él Y me abre como un colon Que tiene... Ataque a este tipo tierra, ¿eh? Pero bueno, es tipo normal puro Este tío es normal puro y va a comerse una demolición buena La super es muy suya, así que tú también tendrás que vértelas y desértelas Yo te deseo suerte Muy bien, demolición Demolición, aquí me parece claro y probablemente sea un golpe, sí ¿Me voy a hacer el combate entero con Colmilargo? Pues... creo que no, porque tendrá un Indidi y puede ser normal psíquico Es probable Comala Comala es normal puro también, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que Comala es normal puro Creo que aprende a que es tierra Pero... Creo que no es tierra Bueno, da igual Si es que me vuelve Vale Como digo, probablemente va a tener un Indidi, ¿eh? Qué psíquico Graviari Volador Aparte de Staraptor, vale, otro volador, ¿eh? O lo mismo que tienes al... Al Farigiraf Aquí vamos a cambiar ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Me va a hacer algo volador probablemente Pelarena Pues... Pelarena Pelarena, supongo Yo creo que con Colmilargo podría combatir contra Graviari Y llevarme yo el combate Sin muchos problemas Pero bueno, vamos a cambiar, ¿no? Tenemos aquí un Pokémon eléctrico Que en principio se va a dar mejor A ver, buena hostia lo ha pegado Uh, buena hostia lo ha pegado el casco dentado, ¿eh? Bueno, me trae el casco dentado y el pájaro osado, ¿eh? Buena hostia Pues... chispazo ¿Somos más rápidos? Sí Pues... hasta luego ¡Chao, Graviari! Le queda el Staraptor, aunque el Staraptor con 4 cristalizar es normal Probablemente vaya yo con... Ah, es verdad, tiene un Datans Pass Eh... Sigo y cambio Va a hacer un buen ataque de tierra ¿Puedo hacerle alguna predicción? No realmente No realmente y no por nada Sino porque no tengo nada con lo que predecir No tengo ningún volador Así que me da un poco igual Vamos con el... Vamos con el Colmilargo Me va a golpear con Taladradora Ya me lo imaginaba Y no me quita nada Sé que Colmilargo va volando Demolición Vale, este combate está hecho Además ahora me voy a quitar la debilidad al volador Será cristalizando en tierra Y le voy a pegar una hostia al Staraptor Que... Que va a volar más todavía Vale Pues lo tenemos Lo normal sería retirarse Pero pienso quedarme a hacer horas extra Muy bien, Laureano Muy bien Laureano Hostias Ha sido muy sencillo Oh, esta no me la esperaba No me acordaba yo De la intimidación de Staraptor Vale, bueno Tera cristalizando en tierra Solo de ganarse los incentivos ¡A trabajar! Sí, sí Trabaja, trabaja Ahí va Creo que era a partir de este gimnasio Cuando algunos líderes ya tenían Pokémon Del mismo tipo al que te la cristalizan Porque Staraptor es normal Normal volador Bueno, se quita el volador Pero... Pero ya es normal Bueno, ya que vamos Vamos, me quito la debilidad Al tipo volador Seguramente me va a hacer un pájaro osado Efectivamente me va a hacer un pájaro osado Pero que va a ser menos objetivo que antes Te lleva ahí el recoil Vale Bueno, no me lo han enseñado ¡Bah! Lo va a aguantar, tío Porque me ha intimidado Giros rápidos no tenían prioridad, ¿no? No, creo que no Pero da igual voy a hacerlo Creo que se suicida O no Se ha quedado muy cerca No, se ha quedado muy cerca Vale, pues ya lo tenemos Laureano Se acabó Laureano, Laureano Se acabó Esta es con milagro Grande No hay dos sin tres Otra derrota para variar Pues sí, tres veces te he vencido No me quejo Uf, demasiadas emociones para un tipo apocado como yo Pero creo haber comprendido algo Ya veo por qué me dijeron que usar apocón de tipo volador Como miembro del alto mando Si no sales del camino marcado Te perderás muchos paisajes pintorescos A veces viene bien alzar la vista hacia el cielo Para ver a grandes alentos como tú Tampoco es que lo vaya a hacer por afición No me vale interpretes Solo con un poco en pedido de él En cualquier caso yo no tengo que hacer otras extra Así que lo dejamos aquí Adiós Un personaje Tan característico Dice, no, poca personalidad No, realmente tiene mucha personalidad Realmente es un tío que Que es muy Muy recordable Muy recordable, ¿no? El bueno de Laureano Muy bien Pues quinto líder vencido Nos vamos a por el sexto Que si no me equivoco el sexto es... Aquí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que el de psíquico era el séptimo Vale, vamos a enfrentar a la rapera La rapera fantasma ¿Será dobles también? Fue doble su primer combate Puede que sea dobles, ¿eh? Puede que sea dobles Vale, contra los fantasmas que tenemos Bueno, tenemos un poco de un fantasma Que es un arma de doble filo, evidentemente Porque es super eficaz Y al mismo tiempo también es débil Tenemos ahora a Malula, es siniestro Y tenemos a Furio Z, que es siniestro Yo creo que lo vamos a tirar con los dos siniestros, ¿eh? Yo creo que... Sí, vamos a tirar con los dos siniestros Vale, voy a moverlo manual Sí Vamos a ir con los dos siniestros Vale Vámonos Será aquí arriba Está aquí arriba Y no ha sido de tipo Fantasma Líder de tipo fantasma Lima era, ¿no? Ahí está Ahí, ¿qué pasa? Conta yo, tío José Ángel era ¿Qué vienes? A ti te ha picado el gusano y yo Y quieres darle un tiento al rap Fijo No, no Voy a inspeccionar ¿Eh? ¿La supertapuna de inspeccionar mi business? ¿Qué es agitar? ¿No tiene pensado a mí más o qué? Ah, ya lo pillo ¿Pero de qué va la sagita esta mandando un campeón novatore? ¿Te crees que soy una doña nadie o qué? Sí, hija, relájate ¿A qué esperas? Perdona, no es culpa tuya A ver si me caliente se me va No pasa nada Tenía ganas de echar otro rotillo contigo Así que de lujo ¿Qué has venido? ¿Por qué no me muestras tu fuerza? Sí, a eso vengo ¿He curado? Sí, ¿no? Tú tienes emoción Te sobra convicción Prepárate tu show Y vamos con el flow Dale, dale, dale Cuando vieras Nieva en pueblo Skylu Parece que falló Cuando hiciste tu examen de gimnasio Y ahora mira Te he hecho todo un campeón Y haciéndoles recados A la super Cuando tienes una edad El tiempo se te pasa A una velocidad de vértigo Pero no estoy yo Para sentir mentalismos Limas in the house ¿Listo para sentir el ritmo? ¿Quieres arretarme Mediante combate Con rimas espectrales Yo te sigo adelante Yo te digo adelante Joder, rimas espectrales, tío Vienes espectro Con el empeño Es el momento Luce en tu talento Eres un joven portento No tengas miramientos Ven, chaval Y dale a mi alma Un meneo bueno Muy bien Liga de gimnasio Limate de sofía Vale, ¿qué tiene mi Q? Vale Problemas Rival de nuevo Arnada Eres una monada Combatas todo trapo Y acabas con el guiñapo Vale, déjame si Tengo que investigar una cosa ¿Vale? Tengo que investigar una cosa El ataque de Bromaluma Se ha reforzado Muy bien Comprobaciones Velocidades 173, 104 Vale ¿Para qué quiero yo Saber estas velocidades? Porque ese Mimikyu es Ada Y me mete por 4 ¿Pero qué pasa? Si yo al Mimikyu Le hago golpe bajo Por un lado Con Furioseta Y por otro Con Brahma Luna Le meto un Tajumbrío No Le meto un Tajumbrío Que simplemente es eficaz Si me meto un Tajumbrío Estoy muerto Opciones Opciones, opciones, opciones Para que no me metas a Karantoño Me mete Melena en el Deo Podría ser una buena opción Supongo que sí Porque Es que no sé ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Qué otras opciones tenemos? Le puedo meter una Garra Draon Es que no lo voy a No, no Garra Draon no Que es Ada No, no No afecta ¿Tajumbrío lo va a matar? No, no va a matar a Mimikyu No va a matar a Mimikyu El Tajumbrío Mimikyu es Es un problema Voy a sacar a Melena en el Deo Melena en el Deo Y Vamos a soltarle Un golpe bajo Y vamos a soltarle Un golpe bajo Para quitarle el disfraz Pero Mimikyu es un problema Voy a quitarle a Mimikyu Porque Banet Espero que el Banet No me dé mucho problema Vale Suelto el disfraz Al Mimikyu Garantoña Ya, ya sabía yo Que me iba a tirar Una Garantoña Viento y hielo Vale Furiosita evita Pero le va a dar al otro Vale No me quita la mierda Y ahora Bola Sombra a Mimikyu Golpe bajo a Mimikyu Sombra vil Hostias Que perro tío Hostias No me la esperaba esa No me la esperaba esa Voy a ver cuánto le pongo Con el golpe bajo Y dependiendo de eso Sacar ¿Perdón? A ver A ver No ha afectado No, no ¿Por qué no ha afectado Golpe bajo? Esto me lo tienes que explicar Esto me lo tienes que explicar Esto me lo tienes que explicar ¿Por qué no? ¿Por qué no ha golpeado El golpe bajo? Permítete atacar con prioridad Fallas y el objetivo No están preparando ningún ataque ¿Qué ha pasado? Que me ha hecho la Sombra vil Que es con prioridad Y como es más rápido Que el Furioseta La Sombra vil Ha golpeado antes Y entonces el golpe bajo No ha golpeado Qué suerte Qué suerte la mía Voy a golpear con Voy a golpear con un golpe bajo Porque Sí Hay que intentar matar a Mimikyu Antes de que haga la gran Toña Vale, vale, vale Está muerto Está muerto Está muerto Vale, bien, bien, bien Bueno, me ha caído el mel en el teo Pero nos hemos quitado el problema De Mimikyu Y ya el Bramaluna se va a hacer En nuestro combate Viento y hielo Ya no me he quitado la mierda Así que el Banet no era un problema El Banet no era un problema ¿Cuánto poco tiene? Tiene 4, ¿no? O tiene 6 O 5 No, no, no No he fijado No me he visto aún Cuánto me apuro Buena defensa Hace buen tanque Tiene 5 Puedo dejar al Banet ahí El Banet no está molestando Puedo dejar al Banet ahí No está molestando ¿Me intenta qué hacer? Contra ataca con el W de potencia Si el objetivo usa un movimiento antes ¿Uso bien más rápido? Probablemente sea más rápido Vale, primero va a golpear al Bramaluna ¿Si Bramaluna se ha cargado a Houston? No, no se lo ha cargado Vale, pues lo rematamos Que Houston también me lleva a la cara Antoña Vale, de puta madre Le podría haber echado golpe abajo Le podría haber echado golpe abajo, tío No le he echado golpe abajo Porque no esperaba que tuviese a la cara Antoña Que vienen esas cara Antoñas, eh Que vienen esas cara Antoñas Bueno Combate complicado este de los dobles, eh Los dobles Los dobles tienen cositas, eh Los dobles tienen cositas ¿Con quién voy? Esta nada es bicho lucha No me va a ayudar mucho Y Pelarena es eléctrico-tierra Tampoco Por mi largo tiene desarme Bueno Por mi largo a desarmar aquí a todos Espiriton ¡Uf! Qué pereza Qué pereza de Espiriton, ¿no? ¿Y un terremoto o qué? Un terremoto me tendría una hostia muy gorda Pero no, no No creo No creo que sea lo mejor Vamos a full al Espiriton Sí Ha fallado No está atacando el Espiriton ¿Qué va a hacer el Espiriton entonces? Me gustaría saber ¿Qué va a hacer Espiriton? Fuego, Fato Qué pereza, ¿no? Me ha quemado el Furio Seta Que además es físico Me ha dejado el Furio Seta inservible Está interesante el combate este De momento creo que está siendo más difícil Sin duda Este de los dobles Y de los fantasmas con cara antoña a todos Está siendo Está siendo sin duda muy interesante Voy a meter un terremoto Ya es que el Furio Seta me da igual El Furio Seta ya ¿Para qué? Y vamos a hacerle vendetta al Espiriton Golpe fantasma ¿A quién? Yo qué sé No sé ni a quién me va a golpear Me da igual ya Terremoto Banet evita Joder, qué suerte también el Banet Evitando ahora el ataque Hostia La barra de vida del Espiriton Se había muy cuidado Se ha quedado en rojo Se ha quedado en rojo Casi muerto Pero no ha muerto En rojo casi muerto Pero no se ha muerto Y encima me quema Qué suerte Qué suerte Podrías haber fallado el Fuego, Fato Podría Podría Podría, pero no Vale Tengo a los dos quemados El Banet está desapareciendo Y viene ya el último Viene el último ¿Quién será? ¿Qué sigue? Se resiente la quemadura Que ya me he dado cuenta Doxtricity Es que, tío Es que estoy quemado Pero aquí hay que tirar para adelante Aquí hay que tirar para adelante Con lo que sea Voy a meter otro terremoto Terremoto y Vendetta Yo no sé si el Furioseta Va a seguir con vida Pero bueno Si sigue con vida Vamos a ver una Vendetta Cuanto mayor es la luz Mayor es la oscuridad Llega la transformación Que te hará Titiritar ¿Titiritar? ¿Será Tiritar, no? Creo que eso Creo que eso no estaba bien ¿Titiritar? Oh, yo por lo menos Siempre he escuchado Como Tiritar No, Titiritar Yo que sé Doxtricity Fantasmita Bomba Lodo Venga, hasta luego Podría haberte la cristalizado Y además La Vendetta Bueno, no sé si habría aguantado Igual habría muerto también Pero Si lo hubiese aguantado De la cristalizando Después la Vendetta Además habría sido más potente Vale Vale, el terremoto mete Pero claro No mete lo que debería Porque estoy quemado Me quedan dos Pokémon Cuidado con este combate Cuidado con este combate A ver, ¿qué hacemos? No debería meter un torremoto No voy a meter un torremoto Vamos a atacar con Desarme al Tiriti Y con Chispazo mismo Chispazo a todos Vale, a todos Pero con mi larga no afecta Vale Vale, buena hostia Bueno, si yo vas a verlo Habría metido un terremoto Y los habría rematado Golpe fantasma Oye, que pesado el Vendetta Ahora otra vez a desaparecer Tío, me tengo que esperar Otro turno para matarlo Vale, dos Tiriti fuera Y igual tengo que esperar Ahora que Vendetta salga Para rematarlo Vale, pues ya lo tenemos Chicos Pero combate complicado Este en dobles ¿Complicado este combate en dobles? Acá ya está Ataca ya con lo que sea Pelarena no va a atacar De hecho, espérate Es que no va a atacar ninguno Espérate, no Vanete atacar antes Vale, Vanete atacar antes Que con Milargo Ah, pero claro No voy a atacarle con Gol Milargo Porque me mata Me ha dejado cuatro fuera, ¿verdad? Me ha dejado cuatro Pokémon fuera No, interesante Pues esto quiere decir Que tampoco lo he jugado yo del todo bien Para haberme dejado cuatro Pokémon fuera Pero bueno, venga, ya está Está la Vanete Venga, ya está, ya está Tío, las carantoñas, tío Las carantoñas del Mimikyo Y del otro, ¿eh? Eres joven, eres majo Y rezumas esparpajo Tú ahora me conmueves cosa Del otro jueves Muy bien, Lima Muy bien, sí Tú sigue ahí a lo tuyo Sigue tirando barras Me he ido contigo Menuda tonda me ha asado Me ha asado el alma Que parece un batido Perdona por lo de novato, por cierto Tengo la manía de rayarme con estas cosas No quería dejar mal al tipo fantasma Antes ágita Me han visto muy buenas vibras, tío Y que no piden el contrario que venga Y me lo diga la cara Me tengo mi pollo partido ahora Yo te curro las espaldas Dame un toque si te topas Con algún entrenador o fantasma Que te toque la moral Quería cantarle a las 40 Voy a vivir la vida Que nadie te diga cómo Estamos Peace Peace Pues muy bien, Lima Pues muy bien, señores Ahora el sexto gimnasio Completado Quedan dos Psíquico Y Hielo Psíquico Y Hielo Estoy pensando Psíquico Claro, psíquico en principio Nos vienen bien los mismos que ahora Pero claro Nos vienen bien los mismos que ahora Siempre que no tengan Carantoñas Y 8000 ataques de tipo Oda Carantoñas Y brillos mágicos Y demases Vámonos al pueblo El forno Al sur de la región Para enfrentarnos a esta líder Que no recuerdo quién es Ese que era Maquillajes O no sé qué historia No sé cómo se llama La estilista, ¿no? Estilista Sí, creo que sí Bueno, en principio voy a salir con lo mismo Sí Incluso con melenaleteo Podría salir Incluso podría salir con melenaleteo Que es fantasma Y no tiene debilidad Alador Abrimos con Bramaluna Vale, que es rápido Que es físico Para atacar a los Pokémon de tipo psíquico Mejor atacarle por lo físico Vamos a ir así A ver Hola Tuli Es que ¿Cómo te vas a acordar de alguien? Tuli Tuli Notísimo tiempo de inverno, genillo ¿Qué tal te va? Soy yo Te he vuelto aún más mono Desde la última vez que te pasaste por aquí Gracias por darte cuenta Me encanta que tengas tanta confianza Espero que nunca la pierdas En fin, supongo que vienes el nombre de Sagita Si te soy sincera No me siento nada cómodo Cuando estoy en la misma habitación que ella Siento que, no sé Me roba el protagonismo o algo así Con esa aura tan majestuosa que tiene No se lo digas Pero me alegro de que te haya enviado a ti En su lugar Si me enfrento a ti Sé de esa aura que puedo ir a por todas Sin preocuparme por nada ¿Qué me dices? ¿Estás listo para experimentar la belleza En estado puro con un buen combate? Yes ¿Sí? Pues que no sale más Vamos inmediato a la arena del combate Vamos, vamos Solo veo que no combate A ver qué pasa aquí El corazón siempre se me acelera Antes de un combate Hasta la última célula de mi cuerpo Tiembra de emoción Sobre todo cuando he contemido A un máquina como tú Como diría Kendrita No sabes lo feliz que me haces Cuando te conocí No eras más que un diamante Bruto y a mí A lo lejos que has llegado Con un poco de tesón Ver cómo se esfuerzan los demás Siempre me anima A dar lo mejor de mí misma Sin excusa ni yo Los que valgan La palabra tristeza No existe en mi diccionario Me motiva más a centrarme En la belleza intrínseca De las sorpresas Mira cómo va más glamour Deja que te muestre El verdadero poder Del ejercicio emocional Allá que vamos señores Allá que vamos Concentarnos a Tully Séptima líder del gimnasio Bueno que ya sabéis Que no hay ningún orden Pero bueno Sí, en la serie Farisiraf Normal Psíquico ¿Quieres saber El secreto de mi belleza cariño? Mis clases prácticas son muy duras Yo te aviso Que sí, que sí Que no me cuentes tu vida Brambaluna Pegarle una hostia Que lo destroces Una hostia de tal Tajo un brío ahí guapa Y ya si le metes crítico Incluso por si acaso Ya lo partes Tajo un brío Vámonos Ay, lo voy a aguantar Tío Cabeza de hierro Buen cabezazo Ah, mira El crítico se lo lleva a él Vale, perfecto Vale, guay Muy guay todo Vale Vale, ir afuera Pero me ha pegado Pero me ha pegado Una buena hostia Gardevoir Seguimos pero para cambiar Ya empezamos con los hadas Ya empezamos con los hadas Pero arena Tiene foco resplandor Sí, por ejemplo Por ejemplo Que sí, Ardwar Que sí Grita, grita Frío mágico Pero qué barbaridad Lo mato de un foco resplandor Me lo voy a jugar Me lo juego Madre mía Pues nada Venga, hasta luego Pelarena Gracias por participar No lo has quitado Ni la mitad de la vida No lo has quitado Ni la mitad de la vida Vamos con Milena A el Teo Y a soltarle Una bola sombra A este Madre mía Gardevoir Bájate un poco Gardevoir Venga, toma Trabaja lentito Hasta luego Vale, a ver qué más viene Es patra Tipo Sigo puro Puedo seguir Puedo seguir Voy a seguir No voy a cambiar A Bramanune Ni ninguno Podemos ir Con algo a la sombra Y fácil Vale No sabía que lo había Guantado un golpe Pero bien Mía Galei Sigo Galei de psíquico lucha Sigo y Vuelvo la sombra Y No sé si lo mataré De un golpe Pero buena hostia ¿No? Buena hostia Efectivamente No lo he matado De un golpe ¿Qué me hace? Psicocorte Bueno Vale Menos mal que no tenía Ningún ataque de prioridad Galei fuera Vale Le queda uno Probablemente para el último Si cambie ¿Qué me tienes para terminar? Ha sido rápido este combate Florges Te dejas atónica Este estrés no puede ser bueno Para la piel A ver Florges es hada Soy más rápido que Florges Lo único que No creo que lo vaya a matar De un golpe Pero ¿A qué te la cristalizo? A fantasma Pues ojo Igual Igual Si hay opciones De matarlo Con la tera de cristalización Porque le voy a dar Más fuerte Dije Dije con el Con Laureano Que Pensaba que los Pokémon Característicos de cada líder Eran del mismo tipo A partir de él Pero no Pues este es tu belleza Deslumbre ante Florges Marchando Un no sé qué No Florges es hada Y que te la cristaliza Psíquico Y antes era un Doctricity Que es eléctrico veneno Y ya te la cristaliza Así que no Confusión mía Están aptos entonces Es el único que Tiene uno de los dos tipos A los que te la cristaliza Vale Bola sombra Bola te la cristalización Le va a meter una muy muy buena Hostia No sé si para matarlo Uf Que va Vale Estoy KO No pasa nada No me preocupa Lo he hecho sabiendo Así que podía morir Podría haber cambiado De Pokémon Bueno Tampoco sé a qué habría cambiado Porque me habría golpeado Con un ataque de alma Pero bueno Podría haber cambiado De Pokémon Y haber hecho otra cosa Pero ya lo tenemos aquí Eh Tajumbrío Y tú estás KO Bueno Que va el líder Que es Grusa Vamos a enfrentarnos a Grusa Sí, sí, sí Vamos a enfrentarnos a Grusa En este episodio Y ya con eso cerramos Este capítulo de De revancha Contra los líderes Está radiante Tras la victoria Como si te hubieras puesto Iluminador Eh Sí Será eso Fuerza, belleza Chicos Es que lo tienes todo La industria de maquillaje Es muy competitiva No es algo que alguien Con un talento decente Desaparezca de la noche a la mañana Cuando ven que ya lo mejoran Se frustran Cuanto más se obsesionan Peor les sale todo Hasta que no pueden más Y tirar la toalla Al final lo pasan peor Que la gente que carece De talento alguno Tenía más filo Si se hubieran nacido Sin ese don probablemente Dime que no correrán La misma suerte que ellos Dime que ponerías tu talento Para sacarle partido al máximo Propéteme que llegarás A lo más alto Ahora me tengo que ir corriendo Pero hablamos otro día, ¿vale? Chao Chao, 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 chao Entiendo que si me estoy enfrentando A los líderes Los líderes no participarán En el torneo, ¿no? ¿Quién participará En el torneo entonces? ¿Participarán Noa, Mencía y Damián? ¿Algunos profesores, supongo? ¿Tajita? Quizá ¿Clavel? Ni idea Ni idea, la verdad No sé No sé qué nos vamos a encontrar En ese torneo, la verdad Ni qué esquema tendrá Supongo que serán Octavos, cuartos, semifinales y finales Será como los torneos De ganar Cuatro combates Y a ganar Supongo que será algo así Y después de eso Yo creo que eso será El final del postgame No creo que haya mucho más Y ya pues Desde eso Pues acabará el juego Y Y hasta que salgan los DLC Que DLC, bueno Si ya hubo DLC Ser espada y escudo Ya eso es algo que se va a quedar O sea, eso es algo que se va a quedar En Pokémon Clarísimamente Bueno Pues Estamos aquí en Sierra Napada Para enfrentarnos a Grusa Vamos a enfrentarnos a Grusa Último líder de gimnasio Gnasio de tipo Hielo Espérate, espérate Que me he metido aquí Y no he mirado nada Gnasio de tipo hielo Colmilargo es lucha Pero también es tierra Reptalada es lucha Reptalada es lucha Tu cara me suena No sé cómo estará la nieve hoy Me he venido a combatir Uf, qué bajón Tengo un compromiso dentro de un rato Le está contando, ¿no? Mucho texto Ah, entiendo Sé que me ha venido al lugar del Sagita Has alcanzado tu sueño Y no tienes el rango de campeón Es que bien Me alegro por ti Perdona, no pretendía sonar tan sarcástico Me parece genial lo que has conseguido En serio Eso es lo que Es complicado para mí Si he venido a poner una prueba Será mejor que nos lo quitemos encima con tantas Sí Vale, pues vamos fuera De esta para que no estén nogando Chicos Última revancha Grusa Y es de tipo hielo Hay gente, hay gente ahí animando Mira, el tiempo está a tu favor La montaña ha decidido portarse contigo Tenemos inspección de la liga Pokémon como esta Varias veces al año Con la amenaza de destituirnos Si no estamos a la altura de sus expectativas Según Sagita Solo es una formalidad Pero mi carrera es snowboarded Y ya se ha visto truncada Ya es mi sueño Si me arrebatan el único otro talento que tengo Dime ¿Qué me queda? Perdón por lo de la matrimfago No pretendía dar los ánimos En realidad es muy sencillo Pasará con cogerarte de los pies a la cabeza Que tú te ayudas bien Inténtalo Inténtalo Grusa Aquí te estoy esperando Vale, el líder del cine ha sido Grusa Que tiene un Frostbott para iniciar Bicho Hielo Es decir Neutro al lucha Pero no, así voy a golpear con lucha Las condiciones no son ideales Pero bastan para vencerte Supongo Pero bueno Un poquito flipado, eh Un poquito flipado aquí mi colega Vamos a ir con... Bueno, voy a hacer una plancha Le voy a hacer un puntapié Le voy a hacer una fuerza bruta Vamos a tirar una plancha Venga Viento fin Puf Pereza Pereza Porque ahora van a ser No sé si son 5 turnos Creo golpeando antes Ventisca Vale, chao Frostbott Vale, chao Frostbott Iba a tratar de cristalizar No, no voy a hacerlo Voy a hacerlo un puntapié Bote 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 Vamos a ver Quien me resiste el bote Y podemos hacer algo después Colmilargo Colmilargo le resiste el bote Y después le podemos pegar una bola Hostia Voy a hacerlo Voy a sacar a Colmilargo A ver, es que Claro, puedo sacar al otro Al... El arena Pero es claro ¿Y qué hago después? Resisto porque soy eléctrico Pero ¿y qué hago después? Colmilargo Aunque sea débil al volador Tiene una defensa física de la hostia Si vamos a atacarle con demolición Ah, aguantado, tío No creo Pirata de nada Bueno, tenemos que aguantar esto Uff Uff, 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 uff Me ha golpeado, eh Me ha golpeado Colmilargo tocado, eh No me gusta Porque Colmilargo Es una opción muy, muy buena Muy potente Pero bueno Voy a sacar un Beartic Yo creo que aquí ya Viendo la vida Que le queda al Colmilargo Aquí ya hay que tirar pa'lante Con lo que sea Aquí ya hay que tirar pa'lante Aquí ya no nos queda otra Vale, perfecto Ya de golpe Tenía la duda, eh No sabía si iba a aguantarlo Vale, ya Colmilargo Tiene que tirar pa'lante con todo, eh Weavile Hay que tirar Hay que tirar pa'lante Ya, ya, ya no nos podemos echar atrás Presión Presióname esta A Weavile Ah, que más rápido Hostia, menuda Pero hostia, me han pegado Ah, crítico Vale Yo creo que sin crítico No me mata, vale Yo creo que sin crítico No me mata eso Pues si este tiene Tiene 200 de defensa, ¿no? Tengo 218 de defensa Yo creo que sin crítico No me habría matado Yo creo que sin crítico Eso no me habría matado ¿Qué puedo hacer? Weavile es rápido, eh Es rápido, es rápido Vamos a ir con Belenaleteo Y le vamos a hacer Brillo mágico Estoy más rápido A un PS, tío La rombría ¿Por qué tiene la rombría El Weavile, tío? Madre mía Fuera, usted me ha pegado El Weavile Belenaleteo es más rápido Pero sí No creo que no tenga Ningún Pokémon más rápido Que él 192 No 179 tiene el Bramaluna A ver, débil a hielo Débil a hielo Débil a hielo Reptalada No es débil a nada Vale, pues Reptalada Reptalada Te tocó Que por cierto, claro Podría haber sacado el Reptalada Antes y meterle Un puntapié Y matarlo Porque es débil por cuatro El Weavile este Está rotísimo, ¿verdad? Está rotísimo Bien, tiene más defensa física 150, 100, 150 Puede sacar a Furioseta Pero es que el Weavile este Me está haciendo un destrozo, ¿eh? Joder Con el Weavile Joder con el Weavile Bomba Germen Tijera X Tijera X Y soy planta siniestro, ¿sabes? Tijera X, puño, hielo y garra umbría Pero este Weavile Wow Wow Me quedan dos Pokémon Y el Furioseta Que está prácticamente muerto Y todos débiles a hielo Que comenten Sabemos en el rojo vivo Es hora de bajar humos Y temperaturas Voy a hacerlo un golpe bajo De hecho, creo que voy a teracristalizar y hacerlo un golpe bajo Que los cristales y la nieve no se envuelvan en su frío brazo Sí, sí, dale, dale, dale Venga, teracristaliza la Altaria Eh, cuidado porque Cuidado porque la Altaria este Puede ser un problema Vale Si Altaria ataca Le vamos a reventar con el Le vamos a pegar una buena hostia con el golpe bajo Y si no ataca Pues al menos no me va a matar Y podré volver a repetir la jugada del golpe bajo Vale Golpe bajo, vamos a golpearle No lo voy a matar ni de coña Pero sí le voy a pegar una buena hostia Tampoco tanto, eh Pues tampoco tanto, eh Y con eso estoy fuera Situación Altaria es dragón volador Y está teracristalizado en hielo Puede ser que tenga algún ataque de hielo Bramaluna débil al volador Débil al dragón, perdón Y débil al hielo Terarena débil al hielo Le vamos a fuego resplandor Hay que jugársela Hay que jugársela Si saca Bramaluna y voy a perder Pues tendré que revivir a alguno, eh Un poco resplandor, dale Vamos a necesitar a otro Y no sé si incluso dos, eh Veo que estás entrando en calor Te enfriaré los ánimos con ese movimiento Bueno, no te quede yo, eh Venga, hasta luego Venga, hasta luego Hostia, aguanta Puede ser que lo mate Vamos, espera, arena Echale huevos Bueno, que sí Buf, qué combate, tío Qué combate este, tío El Weebaile Ojo, el Weebaile Vale ¿Qué? Se acabó, eh Esa pasión tuya tan ferviente No me disgusta, la verdad Pues menos Pues no le disgusta Pues ya está Igual agua tienes ágita Me manda alguien contra quien sabe Que no tengo posibilidades Pero no me arrepiento de nada Te he mostrado toda mi fuerza Pero tengo otra tipis Haberme esforzado al máximo Es frustrante Sí Pero también me he convencido Para tomarme más en serio Mi labor como líder de gimnasio Has evivado la llama de mi pasión Que la nieve ya había extinguido Gracias, José Ángel Próxima vez no perderé Cuidado durante el descenso No vayas a pillar un refriador Pues ahí está, señores Último líder vencido Tú Hola Hablo con el campeón José Ángel Si es ágita, dime ¿Cómo voy a estar la labor De esa inspección de los gimnasios? Ya he terminado Muchas gracias por llevar a cabo La tarea con tamaña de diligencia ¿Por qué no se ve una foto suya Ahí en el... Bueno Ya me han avisado todos los líderes del gimnasio De que les has hecho una visita No me cabe duda Que ha sido todo un acierto En comentar la tarea A un campeón como tú No solo eso Sino que todos han expresado Es alegría por haberse podido Medir contra ti Me gustaría que me contaras En persona Los pormenores de tu inspección Si no tienes inconveniente Nos vemos en el vestíbulo De la academia Hasta luego Pues chicos Ese es el próximo objetivo Irnos al vestíbulo de la academia Hablar con Sagita Y ver qué es esto del torneo Dejamos este episodio aquí Espero que os haya gustado Espero que si no se puede dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!